De las cenizas de mi conciencia Surge esta canción Que no está hablando de ti Y de las situaciones Que marcan la belleza Del árbol al caer Ya se han ido Las aves de los nidos Ya se han ido Las aves de los nidos De lo que queda del amor nuestro Que se quebró y que flasheó Y no está hablando de ti Pero no ha sido en vano Ahora van de la mano A ver el árbol caer Ya se han ido Ya se han ido Las aves de los nidos Ya se han ido Las aves de los nidos Las aves de los nidos Las aves de los nidos Los aves de los nidos A ver el árbol caer Asi, que la calle De la cannonla Et la calle aves de los nidos Gracias por ver el video.